¿Qué meterte en lo que no te importa? Me importa porque te quiero. Y estoy tratando de defender lo nuestro como puedo, Gabriel. ¿Sabes qué? Hazme un favor y regrésate a México. Y esta vez te lo digo en serio. No te quiero aquí. ¡Gabriel! ¡Gabriel! No creas que te voy a hacer el favor de dejarte solo con Julieta para ver si finalmente consigues enamorarla. ¡Cállate! Está bueno ya de decir estupideces. Ojalá fueran estupideces. Ahora no me lo puedes negar. Te oí confesárselo a Lauro. Me siento como una verdadera porquería. Nunca debí haberme enamorado de la niña que crié como a una hija. ¡Te calles, te digo! No te preocupes. Julieta ya lo sabe. De todas formas, además, no me va a creer. En cambio, Pedro me creyó todo. Se lo dije y me creyó. Así que ten por seguro que de ahora en adelante va a ser todo lo posible porque Julieta lo quiera a él. Acéptalo, Gabriel. Estás perdido. Porque Pedro es mucho más joven que tú. Y lo más importante es que Julieta está enamorada de él, no de ti. Es como bien. Y tu salida de esta casa es un hecho. ¡Te quiero fuera de aquí ahora!